Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Suena Tremendo y hoy tenemos para ustedes una muy interesante charla de sillón en esta tarde nublada en Ciudad Gótica esperábamos tener un poquitito más de luz, pero bueno, hoy no se dio y... ¿querés contarles amigos de qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a hablar de el celular como DAP ¿no? Ese es el título del video y para aquellos desprevenidos que no sepan que es un DAP es la sigla de Digital Audio Player ¿no? Es un dispositivo justamente que va a reproducir audio digital, portable vendría a ser como una evolución del Walkman y el Discman ¿no? Ese tipo de dispositivo que nos va a acompañar caminando generalmente o pensado para la movilidad y vamos a ver si hoy en día se sigue justificando su uso o si ya ha sido reemplazado por el teléfono celular Y en el caso de poder ser reemplazado por el teléfono ¿qué cositas se puede llegar a tener en cuenta para optimizar este reemplazo? Que bueno, vamos a hablar un poco de eso Sí me parece importante mencionar nosotros nos vamos a estar refiriendo a lo que es un DAP a reproductores de alta fidelidad reproductores Hi-Res como se conoce hoy ¿no? Que están abocados a lo que sería más el público audiófilo más aficionado al audio o Hi-Fi Bueno, vamos a tocar diferentes temas como son el almacenamiento para empezar Gonzalo, ¿te parece? Sí Hoy en día, como ustedes saben, es bastante fácil y bastante barato acceder a almacenamiento abundante, digamos Al día de hoy podemos conseguir una tarjeta micro SD de 512 GB por 50 dólares ¿no? Cosa que hace unos 8 o 10 años era inimaginable Sí, sí, impensado Pagábamos mucho más por 512 MB de almacenamiento Así que, en ese sentido la mayoría de los teléfonos cuentan con una ranura micro SD externa Incluso muchos tienen mucha memoria interna incluida bastante alta ¿no Gonzalo? Exactamente Hoy por hoy no es costoso un teléfono de hecho los teléfonos celulares de gama baja y gama media la gran mayoría están viniendo con una base de 64 GB lo cual es más que suficiente para aquel que se compre el teléfono para un uso estándar, digamos, ni siquiera para gaming un uso estándar y además le está sobrando espacio para poner bastante música de alta resolución en el teléfono sin necesidad de poner una memoria externa que en comparación un DAP hablando al día de hoy normalmente tiene que ser o son aquellos muy costosos los que traen un almacenamiento de 64 GB para arriba generalmente los DAPs vienen, digamos, pensados para que uno le agregue la memoria con una tarjeta externa con una micro SD externa y vienen con bastante poca, digamos, memoria interna entonces eso ya está empezando a inclinar un poquitito la balanza al menos en un aspecto hacia lo que es el teléfono Sí, otro aspecto a tener en cuenta es la amplificación y los avances que esto ha tenido a lo largo de los últimos años con los op-amps o amplificadores operacionales que en un pedazo de circuitería muy pequeño realmente muy pequeño podemos tener una amplificación limpia y abundante poderosa una amplificación limpia y poderosa en un circuito integrado muy pequeñito generalmente esto no se implementa en teléfonos se utiliza justamente en los DAPs pero ¿qué ocurre? hoy por hoy se consiguen dongles, que se conocen como dongles son dispositivos muy pequeños muy portables muy fáciles de manejar que en una circuitería ínfima tienen gran capacidad de potencia y bueno, lo que es la conversión ya vamos a hablar después pero tienen mucha potencia una amplificación pura, digamos, limpia sí, sí, tanto el dongle como el DAC de tipo USB como el Dragonfly que hemos visto en el canal también ese tipo de dispositivos que como ven no ocupan más que un pendrive tienen una calidad y una cantidad de amplificación de alta fidelidad realmente le pasamos querés a la conversión justamente lo habíamos mencionado un poquitito antes va de la mano con la evolución tecnológica hoy por hoy los DACs hablando siempre del circuito integrado el circuito que está encargado de recibir los unos y los ceros los datos binarios y convertirlos en una señal análoga han evolucionado muchísimo realmente la diferencia entre los DACs está basada hoy por hoy al menos en un aspecto importante en la implementación o sea, cómo se combina este circuito integrado con el amplificador con el clocking con un montón de factores que entran en juego por consiguiente se puede sacar muchísimo jugo de un DAC simplemente sabiéndolo combinar ahora en los teléfonos normalmente lo que se utiliza son circuitería o DACs básicos que cumplan con el trabajo pero volvemos a lo que hablábamos hace un ratito de estos dispositivos extra que se pueden conectar al teléfono que implementan la cosa de otra manera sí, sí es bueno justamente el análogo a nuestra computadora y nuestro DAC de escritorio o nuestro DAC externo dejamos de depender de la tarjeta de sonido de nuestra computadora y con un DAC externo le damos un boost muy importante a la calidad de sonido otra cosa que ahora se me ocurre que ha ido acompañando esta evolución tecnológica en lo que hace la circuitería es el tema de los auriculares que no es menor ¿por qué? nosotros en el canal hemos hablado más de una vez tenemos varios videos de reviews de auriculares de precios sobre todo de in-ear monitores in-ear que son muy fáciles de mover con el mismo celular ya se puede sacar digamos todo el jugo en lo que hace a potencia y son muy económicos entregan un sonido de muchísima calidad y eso contribuye ayuda a que ni siquiera miren lo que ya estamos planteando ni siquiera con agregar algún DACAMP o algún dispositivo extra del celular conectándolos al mismo celular se obtiene una calidad de sonido que es maravillosa sobre todo en comparación con pocos años atrás y con un gasto mínimo o sea que el tema de la calidad no solo la calidad sino la tecnología que se va implementando en la construcción de auriculares también creemos que es un factor a tener en cuenta como dice Gonzalo auriculares con mucha resolución y muy pocos requerimientos energéticos digamos bien y pasando un poco a los usos actuales del DAC o del celular justamente para decidirnos por uno de los dos tenemos que tener en cuenta como primer ítem quizás la batería ¿no? la duración de la batería los DACs que les mencionamos con Gonzalo utilizan la batería interna del teléfono celular y hemos visto alguno en el canal como el Fio Q1 Mark II y hay otros más que tienen su propia batería hoy el mercado está minado de esos dispositivos hay muchísimo de hablar así que tienen ahí tienen que poner en la balanza si para ustedes el celular es solo para hablar por teléfono o si es como para la mayoría de la gente una cámara de fotos una filmadora un navegador de internet claro está se usa mucho para hacer videollamadas hoy en día o sea y si tiene una batería comprometida agregarle este dongle o este USB del tamaño del pendrive que además les va a consumir la batería si no tienen un teléfono con una batería amplia o que haga un buen uso de la batería puede ser un factor en contra seguramente seguro pero bueno ahí está yo creo la parte más importante de la cuestión va a depender del teléfono que tengan y el tamaño de la batería de cómo implementa el software la batería en lo personal no me importa sacrificar batería en relación a la calidad de sonido yo siempre que salgo a hacer las compras viajo a algún lado o lo que fuere sacrifico batería en función de conectarle ese aparatito que me haga que suene un poco mejor la música para mí es clave y siempre convengamos que la cosa en general el mundo en general ha ido evolucionando para que nosotros siempre ya cada vez tengamos más a mano la posibilidad de recargar nuestro celular en el colectivo en el transporte público en una estación de servicio en un café en un bar siempre en un lugar para conectar o el cargador o simplemente hay puertos USB donde uno ya puede ir cargando así que hoy no es tan grave y si bien uno ya tiene los power banks que es una posibilidad pero bueno eso por ir para un viaje largo que justo no te anda el enchufe otro factor a tener en cuenta son las conexiones generalmente el teléfono cuenta con una salida 3.5 o viene con el adaptador USB tipo C a 3.5 que no es otra cosa que el famoso dongle que les estamos hablando claro es un dongle pero mucho más estándar genérico muy genérico y si tienen la posibilidad de acceder a un DAP van a poder contar sobre todo en los de gama más alta con salidas balanceadas salidas pentagon 4.4 algunos tienen 6.3 y 3.5 o sea en ese sentido si tienen varios auriculares con distintas conexiones distintas la balanza va a ir para ese lado aunque también hay algunos DACs que se pueden conectar al teléfono con más de una conexión si por ejemplo el FIO Q5 creo que es el VTR5 seguro el VTR5 tiene conexión 2.5 balanceada y tiene conexión 3.5 común digamos estándar pero bueno tengan y ya y estamos hablando de 100 dólares nada más no es que estamos hablando de algo extravagante que por ejemplo un DAP para que un DAP tenga ya este tipo de conexiones tenemos que hablar de DAPs costosos costosos tenemos que hablar de 300 400 en adelante así que bueno es un tema también a tener en cuenta y que de alguna manera está empezando ya a sentirse para donde se inclina la balanza al menos para nosotros un poquitito por lo menos tenemos que hablar del software también si usamos un teléfono la mayoría de la gente va a tener o Android o iOS pero si usamos un DAP algunos cuentan con Android pero algunos tienen un sistema operativo cerrado o privativo de ese fabricante al cual es difícil agregarle aplicaciones no podemos poner por ejemplo no sé nuestro ecualizador preferido dependemos de lo que traiga de fábrica o no un ecualizador paramétrico si me ocurre como vimos en este video en cambio si tenemos Android o iOS la cosa se pone un poco más versátil en un sistema operativo abierto digamos siempre van a tener más opciones de aplicaciones algunas pagas algunas gratis pero bueno es como que tienen más grados de libertad a la hora de elegir con qué reproductor quieren reproducir sus archivos que tantos le ha costado elegir ese archivo que para ustedes suena tan bien exacto siempre va a ser mejor el teléfono siempre le va a brindar más posibilidades hoy por hoy hay algunos por ejemplo el FIO M11 que es un ya se lo puede considerar high-end es muy costoso creo que está en el orden de los 500 600 dólares trae Android creo que no recuerdo si es Android 8 o 9 pero fíjense el precio que tienen que estar pagando para tener un sistema operativo Android que ni siquiera es la última versión y no se puede actualizar a nivel del hardware obviamente también tenemos diferencias entre un celular o un DAP en este caso vamos a darle la derecha al DAP generalmente está mucho mejor implementado es un dispositivo creado para eso ¿no? creado para escuchar música seguramente hay que mencionar también que en el teléfono podemos tener algo que en inglés se conoce como EMI que no es otra cosa que interferencia electromagnética que esto se da cuando nuestro teléfono está buscando señal 3G 4G o incluso con el Wi-Fi hay ahí justamente señales eléctricas que pueden interferir con la salida de auriculares de nuestro teléfono o con la circuitería interna que nos hacen percibir ruidos indeseados interferencias como dice la palabra entre el archivo que queremos escuchar y lo que llega a nuestros oídos así que ahí la balanza va para el DAP bien queremos cerrar con nuestras opiniones personales ¿no Gonzalo? por favor yo fui un usuario de un DAP en el año 2013 2014 aproximadamente y no tuve una buena experiencia si bien al principio el sonido superaba en creces al de mi teléfono en la época ¿qué pasó? un día se me cayó se me rompió la pantalla no hay repuesto para la pantalla obviamente no es como el teléfono que vas a la vuelta te lo cambian también te fajan pero te lo cambian acá en la caída perdí la conectividad wifi tenía Android mi DAP creo que tenía Android 3.1 murió en el Android 3.1 y es un dispositivo que con el tiempo queda obsoleto hoy en día a veces lo uso a veces lo uso cuando el teléfono se queda sin batería salgo a hacer las compras con ese DAP pero realmente me quedó el muerto escucho música en mi teléfono con una aplicación dedicada que le saca lo mejor a mis temas preferidos bien en mi caso personal yo tuve un DAP pero bueno ya no sé si se lo puede considerar como un DAP Hi-Fi porque era un iPod Classic la versión de 128 GB realmente un tanque de guerra le saqué muchísimo jugo pero era algo un producto más apuntado al mainstream y al tema de la escucha en MP3 no era más una cosa de tener toda tu biblioteca musical en un solo dispositivo y era práctico tenía mucha capacidad de almacenamiento el software era fluido fácil de usar en sí era un dispositivo que estaba muy bueno pero no tenía una calidad de sonido óptima lo que sí yo puedo decir es que cuando empecé a implementar o invertir porque realmente yo compraba aplicaciones digamos para aumentar la calidad de la reproducción en los archivos que yo le cargaba al teléfono ahí empecé a sentir una diferencia y ni que hablar cuando empecé a gastar en estos dispositivos estos DACAMS para agregar al teléfono y realmente poder construirme un DAP con mi teléfono y hacer todo en uno sin tener que andar con dos cosas una en la mano la otra en el bolsillo ocuparme los dos bolsillos realmente no me resulta práctico y creo que con la tecnología que está disponible hoy a mi entender o a mi gusto personal yo no compraría un DAP realmente me parece una inversión que no se justifica en absoluto creo que casi que lo podría decir como tecnología muerta lamento aquel que tenga un DAP a ver el que ya lo tiene seguramente lo está disfrutando mucho pero el que no lo tiene como es mi caso hoy no me compraría uno muy bien queremos saber sus experiencias ya sea con el teléfono o con el DAP han tenido alguno los ha dejado tirados como el mío lo han reemplazado por otro como Gonzalo han conseguido algún de estos tipos DACAMP externos ya sea formatos o formatos tamaños USB díganos por favor nos interesa mucho lo que tengan para aportar a este canal tanto ustedes como sus amigos sigue creciendo la comunidad y gracias a ustedes que constantemente siguen aportando así que gente muchísimas gracias por haber visto el video y hasta la próxima nos vemos y hasta la próxima